¡Aplausos! 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 Yo todo lo incendio, yo todo lo rombo, si hay un día que es un año que te apara los ojos, nada me falla, todos los ojos, si tocan a una, les ponemos todas. Soy Ursula, Ivana y soy Andrea, soy Ingrid, soy Sertín y Carina y herida. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertes, y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!